Con tristeza y preocupación, las noticias evidenciaban cómo la crisis en el sector lechero meses atrás obligó a pequeños productores a vaciar contenedores de este producto ante la disminución de la compra en esta zona, por lo que se vieron drásticamente perjudicados. En medio de estas preocupantes noticias y curiosos por lo que sucedía al respecto con los lecheros de la región, Enlace Noticias conoció que en Barranca Bermeja, una empresa local que brinda servicios veterinarios y abastece de productos agrícolas a los campesinos de la región, se dio a la tarea de ayudar a sectores de pequeños productores de leche y así lograr que esta tuviera el destino deseado hasta los consumidores. Así nació este sello en las bolsas de leche que se ha convertido en la alternativa de pequeños productores de leche que hoy ven cómo aumenta su rentabilidad con un producto que ya no se está perdiendo, gracias al almacén agroveterinario El Ganadero y a la idea de lograr que este producto hoy llegue a las tiendas y supermercados de la región del Magdalena Medio. Estamos apoyando a los pequeños productores ya que la comercialización fue crítica o es crítica en este momento, el sector lechero está en crisis. ¿Qué queremos? Queremos traer un producto de excelente calidad con un precio justo y de esa forma contribuirle al pequeño ganadero manteniendo la compra, dándole un mejor precio a comparación de las otras empresas que están en la región o a comparación de los intermediarios, a comparación de las personas que están comercializando y así poder llegar al consumidor final motivándolos al consumo de leche. Recogemos en cada una de las fincas la leche, la enfriamos y en estos momentos la llevamos a la ciudad de Bucaramanga, la pasterizamos, la embolsamos, la traemos nuevamente a Barranca y estamos comercializándola en la ciudad de Barranca y sus alrededores. Leche entera, ultrapasteurizada y empacada en Bucaramanga que regresa a Barranca Bermeja y al Magdalena Medio con este sello en sus bolsas, que es el que garantiza que la leche que de ella se consume sea la misma que se produce en las fincas de esta zona, ayudando de esta manera a los campesinos y pequeños productores de esta región del país. Que no es almacén agroeternario y ganadero como tal, sino que están apoyando acá a ellos productores. Tenemos más del 95, 99% de los productores producen menos de 40 litros y ellos son los que se ven beneficiados. ¿Por qué? Porque se les va a recoger la leche, se les va a pagar a un buen precio. Entonces cuando estemos tomando un vaso de leche nos acordamos del vecino, de mi papá, del tío, de todas las personas que están atrás de esto porque sabemos que nosotros venimos a la mayoría de finqueros, de pequeños ganaderos, de pequeños agricultores y los vamos a apoyar. El precio de la leche es más económico, tanto para tenderos como para los consumidores finales. La leche como tal aparece como Miramonte, pero este sellito es el que nos identifica de que la leche se compró acá y se va a vender acá, como quien dice es nuestra. No es nuestra de Santander, sino es nuestra del Magdalena Medio, la recogemos acá, la vamos a vender acá y vamos a ayudar a los ganaderos que están cerca y que todos los días vienen a comprar, todos los días vienen a dinamizar la economía de Barranca y del Magdalena Medio. Además, si usted quiere ahorrar más, puede comprar este producto en el almacén agroveterinario El Ganadero, ubicado en la calle 50, número 552 del sector comercial. Ya lo sabe, compre ahora leche Miramonte, pero la del sello del toro, que garantiza el apoyo al pequeño productor de leche de la región y le ofrece calidad en producto y excelente precio.